El abuelo, al padre de Michael Jackson Quiere agarrar a esos chicos para estropearlos, los va a hacer bailar ahora No, no creo, ya que ya está muy mayor el señor No, en todos lados dice Michael le dejó al mono dos millones de dólares ¿A qué mono? Un mono que tenía en la casa ¿Qué va a hacer el mono con dos millones de dólares? ¿Pero qué sé? ¿Cómo le va a dejar? ¿Será para la comida? Los monos entienden de plata, no entiende el mono No, ya sé, pero no se lo van a dar al mono Yo qué sé, si él dejó la plata se la van a tener que dar ¿Qué se lo van a dar, pobre mono? Ya, ya, de entrada, caput ¿Que lo mataron? No, pero lo van a... ¿Lo van a liquidar? No, lo van a... qué sé yo Ay, cuánta plata ¿Tenía o no tenía plata al final? Yo creo que sí que tenía Solamente de... ¿Cómo se llama? ¡Regalías! Los discos Además, él le compró todo lo de los Beatles Tiene la regalía de los Beatles La compró por millones y millones ¿Qué es como la regalía? De él y de los Beatles ¿De quién? Las regalías son cuando pasan un disco Le tienen que pagar Cada vez que se paga Ay, claro Y cada vez que se vende un disco Y eso sigue sonando Sigue sonando Es un taxi ¿Y ahora quién va a ganar toda esa plata? La familia, los chicos Ay, mirá vos Qué hijos de puta No lo querían ellos Pero no Los tres chicos No tendrían que darle la plata No, pero los chicos Los chicos Los tres hijos Esa familia que le copió la nariz Todos tienen la misma nariz de él ahora Sí, copiaron Tenían una berenjena así Todos ahora tienen una naricita A mí eso Sí, a mí eso La tienen todos iguales Qué gente Qué gente Gracias Gracias Gracias